Y con sentimiento y cariño, para mi chachapoyas querido Y esta es tu canción, Carmenita Yaja y Manuelito Osorio con mucho cariño Esta es mi tierra, ciudad de chachapoyas Pedacito de cielo, bella ciudad donde yo nací Esta es mi tierra, ciudad de chachapoyas Pedacito de cielo, bella ciudad donde yo nací Somos tus hijos que venimos desde muy lejos Para festejarte en tu aniversario Somos tus hijos que venimos desde muy lejos Para festejarte en tu aniversario Y para disfrutar un viaje teleférico Donde visitaremos la fortaleza de Cuela Y para degustar cecina y chicharrones Con su portumute y su cuico papa Su sabroso guarapo con su chuchu guasi Y para los amigos de chachapoyas Luia, Rodríguez de Mendoza, Bangua, Ungará, Bamba y Condor Yanqui Con cariño Esta es mi tierra, ciudad de chachapoyas Pedacito de cielo, bella ciudad donde yo nací Esta es mi tierra, ciudad de chachapoyas Pedacito de cielo, bella ciudad donde yo nací Somos tus hijos que venimos desde muy lejos Para festejarte en tu aniversario Somos tus hijos que venimos desde muy lejos Para festejarte en tu aniversario Y para disfrutar un viaje teleférico Donde visitaremos la fortaleza de Cuela Y para celebrar la fiesta de mi tierra Virgencita Asunta, patrona de chachapoyas Virgencita Asunta, la reina de Amazonas Paquito Carrión, paquilena récord Y para celebrar la fiesta de mi tierra Virgencita Asunta, patrona de chachapoyas Virgencita Asunta, patrona de chachapoyas Virgencita Asunta, la reina de Amazonas